Buenos días de nuevo, nos damos la bienvenida a esta última parte de estas jornadas feministas. Vamos a comenzar ya con la mesa redonda y tenemos a dos personas que ya han estado en el anterior panel y tenemos a dos nuevas integrantes que son precisamente para nosotras dos compañeras que nos van a ayudar a poner el broche final a esta jornada. Y nos hace mucha ilusión en este momento poder contar con Patricia Perales y Ander Rodríguez, que son miembros de H. Bildu, que han participado en el anterior panel, que, como sabéis, son parlamentarios en la comunidad y en Afarroa. Y comparten este espacio de la mesa redonda con dos participantes del movimiento feminista, como son Yonea Razola y Naya Torrealday. Naya Torrealday es miembro del Bilgune Feminista y Yonea Razola de la Coordinadora Feminista Visitaq Erdigunean. Para empezar, les vamos a dar la palabra a ellas para que hagan sus planteamientos y a decir verdad a lo largo de todas las jornadas. Nos ha quedado muy claro que tenemos un reto colosal por delante, difícil de definir, además. Y con esta última mesa redonda, el objetivo es poder plantear o reflexionar en torno a esa transición, en torno a las claves que nos pueden llevar a ese Servicio Vasco de Cuidados Público Comunitario. El objetivo es, por lo tanto, abrir este diálogo y reflexionar en torno a estas claves y aunar diferentes visiones y puntos de vista. Se trata de un debate de largo plazo en el que queremos hacer la aportación de la mirada feminista. Y, como ya se ha dicho, es una reivindicación del movimiento feminista desde hace tiempo, la reivindicación relativa a los cuidados, ya que tenemos clarísimo que es uno de los principales retos de nuestra sociedad y también de todas las sociedades a nivel global. Una gran carga se aproxima en el futuro en relación también con la evolución demográfica de la sociedad por varios motivos. Vemos que también el propio modelo sistema socioeconómico patriarcal neoliberal tiene una evolución de sobra conocida. Además, conocemos también cuál está siendo la deriva del modelo de cuidados que tiende a la privatización, provocando brechas cada vez mayores. Y, como ya se ha dicho, también en estas jornadas, en la pandemia, el tema ha estado más presente que nunca, también en los discursos principales, con una lectura reduccionista y neoliberal, también ha estado presente en la sociedad. Se trata de un tema que está en boca de todos en este momento, con sus tensiones, por supuesto, debates en torno a los posibles modelos, choques entre opiniones, pero así debe ser. Así debe ser porque es señal de que el tema debe estar sobre la mesa para que podamos buscar soluciones a corto, medio y largo plazo, acordadas entre todos y todas. Y entre los elementos, conceptos, términos que hemos mencionado durante estos días, hemos tenido alianzas, proyectos comunitarios, planes de choque, luchas, precarización. En el anterior panel, hemos tenido la posibilidad de, si la habéis seguido, saber en qué situación estaba el sector en diferente, en Iparralde y en Egoalde. Y ahora podremos hablar también de, además de hablar ya, de cómo está la situación en el sistema hasta ahora, en todos los territorios de Euskal Herria con esa división nacional y administrativa impuesta que tiene una alta repercusión en el modelo que podemos tener, que son varios modelos en este momento con diferentes recorridos. En el caso de Nafarroa hablaban de ese progreso que había supuesto el Gobierno del Cambio y que, en comparación con la tendencia anterior, era positiva. Se ha hablado también, Opatri, nos ha mencionado los retos que había sentido Ander. Hablaba de esos tres sistemas que tenemos en la comunidad autónoma, porque ni siquiera aquí tenemos un único sistema. Hablaba de los desequilibrios y desigualdades. Hemos podido conocer la situación de Iparralde, aunque haya sido a través de unas pinceladas. Y no teníamos datos concretos de Iparralde, era otra de las cosas que se destacaba. Y desde una perspectiva sindical hemos podido hablar de esa precariedad que está en el centro del sector y de esa tendencia que se ha podido ver en los últimos años. Es una tendencia preocupante en varias áreas. Se ha hablado de la ausencia de convenios colectivos, de la feminización del trabajo. Se han aportado varios datos interesantes. A continuación, podremos seguir profundizando en todo esto y también compartir estas inquietudes con Yone y con Naya, que consideramos que son cuestiones claves, necesarias, que tenemos que acometer para el largo plazo, plantearnos también cómo entendemos los cuidados comunitarios, el modelo propio de cuidados. Y les daré a continuación la palabra a Yone y Naya para que intervengan en el orden que prefieran para que nos digan cuál es su planteamiento político-ideológico desde sus correspondientes movimientos. Y ya sí, después de eso, abriremos un espacio para el debate entre todos y todas. Cuando queráis, Yone o Naya, tenéis la palabra. Gracias, Mónica, por esta introducción. Buenos días y bienvenidos, bienvenidas a quienes nos seguís también desde el otro lado de la pantalla. Gracias por estar aquí con nosotras en esta reflexión. Nosotras también venimos con más preguntas que respuestas y vamos a compartir cuál es nuestra aportación. Agradecer también a NH Bildu la creación de estos espacios. Para nosotras son muy importantes estos espacios de reflexión, debate, compartidos, porque no son tan frecuentes. Y dicho esto, tanto Yone como yo, cuando nos planteamos la participación en estas jornadas, yo sí que vengo, como ya se ha dicho, a hablar en nombre de Bilgune Feminista o como miembro de Bilgune Feminista y Yone desde la Coordinadora Feminista Bistitza Kardegunean. Pero Bilgune también participa en esta coordinadora. Perdón, tengo que quitar la mascarilla y se me ha enganchado. Listo, vale. Y decir que a fin de cuentas nuestras organizaciones se retroalimentan, tenemos discursos compartidos y en este sentido también participamos hoy para compartir nuestro proceso de diagnóstico. Y bueno, estamos ya en el último panel, somos el último panel, ya se habrán dicho muchísimas cosas y no es fácil ser la última después de tantas voces potentes que se han oído tanto ayer como hoy. Y nosotras también estamos en estos debates feministas aportando nuestra visión. El diagnóstico que se ha realizado desde los feminismos en los últimos años es muy compartido. Nuestro diagnóstico es que el propio sistema capitalista se ha encontrado con sus propios límites, con ese ánimo de lucro, con ese deseo de seguir obteniendo beneficios del mercado y ha atendido a otro tipo de expansiones. Y aquí ha encontrado a los cuidados como un nicho. Y cuando partimos de este diagnóstico que digo que hicimos hace tiempo, quisiera matizar que me refiero a que cuando es del feminismo hablamos del sistema reproductivo, y de la propia crisis de los cuidados, de la crisis del trabajo, hace cuatro o cinco años, desde que sobre todo se ponía este tema en el centro de nuestras agendas. Y creo que es importante en este recorrido que prestemos atención a cuál es el contexto actual, a qué necesidades van surgiendo a lo largo del camino. Y ya he hablado de la esfera reproductiva, de la esfera de los cuidados, la distribución sexual del trabajo, de economía feminista. Son temas que hemos ido tratando dentro de nuestro movimiento. Y, como digo, los cuidados son algo que se han puesto en el centro de la agenda algo más tarde. Cuando celebramos el aniversario del bilgune feminista, organizamos unas jornadas muy potentes y se organizó un foro sobre economía. Y recuerdo que allí Elena Franco introdujo el tema. Nosotras queríamos hablar de otra economía, es posible, de cómo incidir ahí desde el feminismo. Y yo recuerdo que en aquel quince aniversario Elena Franco planteaba que todos y todas tenemos el derecho a ser cuidados, pero que nadie está obligado a ello. Y recuerdo que en aquel momento, además, las residencias de Vizcaya estaban en el, no sé si era... Llevaban ya más de cien días de huelga. Por lo tanto, ¿qué diferencia había en cuanto al espacio que le dedicamos a esa lucha en aquel momento en el movimiento feminista y al lugar que ocupan ahora estas luchas de sectores feminizados? Y en aquel momento, sobre todo, se estaba trabajando en socializar ese concepto de violencia. Se hablaba también de violencia económica. Era lo que ocupaba el centro de nuestras agendas. Y de ahí surgen, pues, Yo te creo, esas marchas mundiales contra la violencia. Y empezaba a reforzarse el movimiento feminista. Y cuando estábamos en esto, llegó la primera huelga feminista de 2018. Que yo creo que esa segunda huelga fue la que, sobre todo, tuvo ese eco. Porque era la primera huelga feminista en la que se ponía en el centro a los cuidados. Era la base de aquella movilización de 2019. Y después de esto, en Bilgune Feminista, vimos muy claro que, tras hablar y trabajar con miembros de trabajadoras no domesticadas, era necesario responder a esa interpelación que nos hacían las trabajadoras del hogar. Miren, Aranguren ayer hablaba de esa interpelación. Y en este momento, en esta colaboración, porque creo que en el movimiento feminista siempre surgen las cosas a raíz de una interpelación, con esta colaboración realmente empezamos a trabajar el problema de los cuidados. Este tema de los cuidados en 2019 tuvimos esta huelga potentísima. El informe con la lectura del sector de los cuidados. Y creo que es importante poner la atención a aquella huelga también para los procesos y debates que queramos llevar en el futuro. Porque la propia experiencia supuso un hito en cuanto a su organización, la forma de hacer la huelga. Porque fue una huelga basada en las alianzas, en alianza con los sindicatos, con sectores feminizados, considerando diversas identidades y dando un gran peso a la propia comunidad. Y estas alianzas pueden dar también a profundizar, por ejemplo, en cómo mitificamos a las comunidades y cómo dentro de estas comunidades también hay dificultades. Teniendo en cuenta cuáles fueron los puntos fuertes de todo esto, creo que es algo que tenemos que tener en mente. Desde entonces, en el movimiento feminista ha estado muy clara la necesidad de hablar sobre la dignificación de los cuidados, de construir una agenda común que se ratificaba en las jornadas feministas. Se ratificaba esta necesidad de una agenda común en torno a los trabajos de cuidado. Pero es cierto que llegó la pandemia y yo lo he notado. He notado que en el movimiento feminista hay dificultades para poder construir esta agenda compartida, para crear ámbitos de coordinación y creo que el movimiento feminista, a fin de cuentas, por su forma de organizarse, ha notado mucho la incidencia de la pandemia. De todas formas, se percibe esa voluntad, ese deseo y creo que la coordinadora Visita Erdiguneán es uno de los focos que refleja esta voluntad. Y podemos entrar después en claves sobre las que se puede debatir, pero creo que será interesante que Yone nos cuente cuáles son las necesidades a raíz de las cuales surge esta coordinadora. Bueno, en ese contexto, en marzo del año pasado, cuando surgió el estado de alarma con la COVID-19, algunas agentes feministas lo que vemos es que nuestra voz y nuestro punto de vista sobre la economía y sobre la gestión de la pandemia se puede o se debería de alguna manera articular y que tendríamos que ser capaces en aquel momento de, de alguna manera, interpelar al poder económico y político. Por tanto, partiendo de ese deseo, nos tejemos nuestras redes y, como he dicho, las agentes feministas sociales y sindicales y también, junto con la unión de algunos partidos políticos, creamos la coordinadora Visitsa Kerr de Gunean. Es cierto que, junto con la creación de Visitsa Kerr de Gunean, optamos por una estrategia, porque en aquel momento vimos que interpelamos directamente también a la Comunidad de Navasca y al Gobierno de Navarra para crear una mesa de colaboración, de cooperación. Eso es lo que le solicitamos. Eso no sucedió, porque no había interés ni político ni económico para crearlo. Y desde los gobiernos correspondientes, porque yo creo que se entiende en un cierto sentido reduccionista, restrictivo el movimiento feminista. Solo nos quieren para una serie de cosas y en unos momentos puntuales. Pero cuando nosotras les pedimos colaboración y que se establezca una mesa para el diálogo, pues no se nos brinda esa oportunidad. Por tanto, para nosotros fue una gran lección. Pedimos algo, solicitamos algo y hicieron oídos sordos. Por tanto, la relación que podemos tener en el futuro con los gobiernos ha sido algo condicionado. Está ya condicionado para el futuro. Eso está ahí. No nos hicieron caso. Hicieron caso a mi señor que les dijimos, les pedimos. Y bueno, entonces surgió una unión de agentes sociales, sindical y feministas y no podía quedar en nada. Por tanto, la coordinadora sí que da inicio a una trayectoria, un recorrido, sobre todo porque queríamos que todo lo dicho y por el movimiento feminista, sobre los cuidados dentro de la pandemia y cómo se aplicaba todo lo anteriormente ya analizado por el movimiento feminista para poder reivindicarlo, para poder repensarlo y para darlo a conocer a la sociedad. Y porque es cierto que en los tiempos de la COVID-19 había una idea que yo creo que es muy común, que los cuidados se han vuelto muy visibles. Bueno, espero que no se quede en un mero mito y que, verdaderamente, además de ser algo evidente y patente, que cada uno asuma sus responsabilidades. Porque es cierto que, tanto en las casas como en el ámbito laboral, en el empleo, la visión sobre los cuidados y las necesidades de atender a los cuidados se han quedado en una situación totalmente precaria y empobrecida, o se han dado de una manera precaria y empobrecida. Y que la gestión política de la COVID-19 no ha considerado o no ha tenido en cuenta esas condiciones, esas necesidades de la sociedad. Y eso es algo que, en cierta manera, desde el feminismo queremos visibilizar. Es decir, esa socatira, esas tres aflojas entre el capital y la sociedad. No interesa el poner sobre la mesa un punto de vista vulnerable de lo que está sucediendo. Y de ahí vienen las decisiones que se han adoptado. ¿Y quiénes se han adoptado esas decisiones? Porque los miembros del movimiento feminista no hemos estado ahí porque no han querido que estuviéramos allí. En dónde se tomaban las decisiones. Comenzamos, por tanto, el recorrido. Y desde esa mesa de agentes vemos que la primera necesidad consiste en que necesitamos un diagnóstico. Entender qué es lo que está sucediendo en los pueblos. Qué sucede en los hogares. Qué se están moviendo en las redes comunitarias. Y también en el ámbito del empleo feminizado, qué es lo que está teniendo lugar. Y para eso realizamos un diagnóstico. Y recurrimos a una fuente de datos, la más fiable, que son los y las agentes y movimientos feministas de los pueblos. No hay una mejor fuente para mostrar la realidad de la situación. No hay mejor fuente que esa. Y yo diría que no existe tampoco en el sistema. Por tanto, recurrimos a estas fuentes. Hacemos un llamamiento. Es cierto que recibimos una acogida muy buena, muy positiva. 25 agentes nos responden. Y así conformamos un diagnóstico desde un punto de vista muy amplio de los cuidados. Es decir, ¿y por qué digo muy extenso? ¿Por qué? Porque tenemos en cuenta la situación que se vive en las casas, en los hogares. Pero también hablamos con trabajadoras del ámbito educativo, del ámbito sanitario, también de los servicios, de las personas que trabajan en los cuidados, también en el ámbito de sexo, también las personas migrantes, de las personas desahuciadas. Por tanto, conseguimos una visión integral de todo el panorama. Y luego, ¿qué hacer con ello? Pues es un reto, la verdad. Nos damos cuenta que la COVID-19 ha golpeado en todos los ámbitos y que las medidas para hacer frente a la COVID-19 no vienen a satisfacer todas las necesidades que son tan evidentes. Dicho esto, una vez conformado el diagnóstico, como decía, en mayo celebramos una asamblea abierta, se convoca, nos reunimos 100 mujeres de manera telemática, un gran reto. Y somos conscientes en ese momento qué sujetos quedan fuera de esta reunión y cuáles están integrados. Es decir, esa manera de crear esas redes. Bueno, tuvo que ser una reunión, una asamblea telemática, como digo, y el objetivo consistía en dar a conocer ese diagnóstico, el decir que estábamos ahí y también explicar qué queríamos hacer con ello y darle forma también. Un reto muy grande. Pero también es cierto que en esa asamblea que celebramos en mayo establecimos unas líneas directrices para organizar la coordinadora y para establecer o estabilizar líneas de trabajo. Y de ahí hay dos materiales que fueron muy significativos a modo de resultado de ese trabajo que se han dado a conocer, en cierta manera. Uno es el argumentario que habla de la noción de los cuidados y en segundo lugar el hablar sobre un plan de acciones que nos va a llevar al Sistema Vasco de Cuidados Público Comunitario. Se establecieron 20 acciones concretas y en cada una de esas acciones se estableció qué agentes, qué instituciones deberían o deberían tomar en consideración estas acciones. Por tanto, un plan muy ubicado y bien aterrizado. Podríamos decir que el movimiento feminista de Euskal Herria yo diría que es el material mejor fundamentado, mejor que mayor potencial tiene, el que mejor ha aterrizado en la situación. Mejor posicionado, que hay que profundizar porque el papel ya sabemos que lo sostiene todo, pero fue un portopatía. Es muy importante y lo que os voy a explicar es en qué se basa ese argumentario y dentro de ese plan de acción de que estamos hablando cuando hablamos de ello. Pero antes de entrar en ello sí me gustaría un poco mencionar que en la coordinadora durante el año pasado tuvimos otro par de interpelaciones en cuanto a las instituciones y una fue en el contexto de elecciones de la comunidad autónoma vasca a todos los partidos políticos les hicimos llegar en las dos materiales que he mencionado. Se lo hicimos llegar diciendo nuestro ideario, nuestro pensamiento es este, por favor, tenedlo en cuenta. y la segunda interpelación tuvo lugar una vez transcurridas las elecciones. PNV ganó las elecciones, se creó un nuevo gobierno y se lo hacemos llegar a Emacumde. Cuando se dio esa opción política de sacar Emacumde de la coordinadora, la coordinadora pensó que eso era un error político para llevar adelante el ideario y para llevar adelante las políticas feministas y eso lo denunciamos. Por tanto, eso, en cuanto al argumentario, el argumentario que es lo que hace dar las pautas, las claves de lo que en realidad es los cuidados. Es un informe que habla de esos hitos principales, no es nuestra Biblia sobre los cuidados, podríamos decir. Y en este sentido se hace una pequeña introducción de muchas de las cosas que ya se han mencionado aquí, como la COVID-19 en su contexto, la importancia de los cuidados se ha subrayado, eso es innegable, pero, bueno, se ha puesto de moda, han ocupado muchos titulares de prensa, pero ¿con qué objetivo? ¿Para qué? ¿Qué hacemos nosotros con eso? Eso no lo tenemos nada claro. Y no parece que haya sido para, bueno. De hecho, esta pandemia se ha mencionado que era un riesgo para nosotros, actuaba contra nuestra vida, pero lo que nadie menciona es que el sistema en sí mismo es biofida, el sistema en sí mismo pone en riesgo la vida de muchas personas, en riesgo grave, además, y todos los días y en los calerías y eso no se menciona y sin mencionar eso, no se puede comprender desde el movimiento feminista la reivindicación que hacemos en cuanto a los cuidados o el conceder importancia para nosotras es eso concretamente, es decir, decir que el sistema se reconoce como sistema biofida y partir de ahí. ¿Qué son los cuidados? Una y otra vez. Una pregunta muy grande, muy importante, cuando se lo preguntamos nos lo preguntamos a nosotras mismas. Tenemos claro que las definiciones son múltiples, diversas y de todo tipo y que quizá debe ser así. Es decir, que no nos tenemos que obsesionar con una única definición porque ahí quizá podremos caer en un relato universal y con eso no conseguimos nada desde un punto de vista feminista. pero otra cuestión que tenemos muy claro es que al hablar de los cuidados hay dos errores muy graves. Uno es la estigmatización y la romantización. Es decir, es algo en lo que caemos constantemente. Por tanto, queríamos darle la vuelta a eso o por lo menos tenerlo en consideración, tenerlo en frente de nosotras y así es como queremos actuar y queremos definir los cuidados. En este sentido, yo creo que llegamos a una conclusión muy sintética y que también es a la vez interesante. Es que la realidad en cuanto a los cuidados es dual. Tiene dos partes. La visión de Occidente, las dicotomías que en sí son criticables, pero nosotros subrayamos dos que identificamos por ahora. Es decir, los cuidados por una parte son pobreza y por otra parte que es el horizonte también. Es decir, si este sistema se va a involucionar, necesitamos esa premisa a tener en cuenta. Por tanto, la pobreza es un poco la cadena la que nos pudre, un poco la que nos lleva a la muerte quizá, pero lo que nos mata por la manera en que se organiza, pero también a modo de horizonte. Es decir, este sistema colonial del patriarcal, una palanca que tenemos para destruirla. Y bueno, esas son palabras que nos agradan, que nos gustan. Digo que es pobreza y digo que nos pudre porque, no porque en sí misma sea mala, sean malas. Los cuidados son necesarios, son necesarios para que exista la vida. La cuestión es que la manera en que se organizan los cuidados, como ya se ha dicho anteriormente, la manera de organizarlos empobrece a las mujeres sistemáticamente, además. Y las mujeres nos responsabilizamos en todos los lugares del Plumeta, mujeres muy diversas en muchos lugares de los cuidados, de los cuidados de la vida, de manera gratuita o a cambio de muy poco dinero. Y al mismo tiempo también hay unos privilegiados que tienen nombres y apellidos, es decir, los poderes políticos, económicos, las empresas, los hombres, los dirigentes, lo blanco que tienen, que no se responsabilizan de lo que tienen que responsabilizarse y, por tanto, renuncian a los cuidados desde una posición de privilegio. Y eso perjudica a la mayoría de las mujeres y recae sobre las espaldas de las mujeres. Eso tiene unas consecuencias muy directas en las vidas de las mujeres y no solamente entendiendo la vida como su cuidado también, sino también entendiéndolo como el cuidado del cuerpo y también el cuidado de la vida con esa visión tan amplia o más amplia. Tal y como he dicho, esa relación de poder crea en cuanto a las mujeres una visión y una actitud basada en el expolio y en la explotación. Expolio en cuanto a la tierra, al territorio, yo creo que es un concepto que se ha socializado, pero no tanto en cuanto al cuerpo de las mujeres. Y yo creo que el expolio y la explotación están muy relacionados y en este informe así lo recogemos. Y como surge también para la mayoría de las mujeres una realidad donde no podemos optar si cuidamos o no. Estamos obligadas a cuidar si es que somos mujeres o queremos ser mujeres porque si no esa categoría se va a protematizar y se va a sancionar, se nos va a castigar por eso. Por tanto, el ser mujer, la naturaleza de mujer, el carácter de mujer y los cuidados son dos constructos, son dos construcciones. También he mencionado que los cuidados condenan a muchas de las mujeres a la pobreza y que esa poderedumbre del poder y del sistema y para ello quisiera concretar cuatro elementos principales. Por una parte, la vida y el capital se tira y afloja como se convierte en un conflicto y por tanto no podemos pensar que es algo romántico. Y también los sistemas sí, el sistema nos mata poco a poco quizá y quizá es una muerte sutil podríamos decir, pero sí, sí, es así en realidad. Otro elemento es cómo el racismo estructural, social, institucional, cómo condiciona esa capacidad de elección, no solamente ser mujer, sino también en función de la raza en Euskal Herria o las mujeres racializadas no tienen la posibilidad de optar, de elegir o tienen menos posibilidades de elegir. Y en este sentido también se cruzan, se entrecruzan diferentes violencias, violencias homofóbicas, machistas, colonialistas y clasistas que sostienen todo ello. Por tanto, nosotras nos preguntamos quiénes tienen el derecho a cuidar en Euskal Herria y quiénes no. ¿Quién puede elegir un cuidado concreto en un contexto concreto o renunciar a ello? Yo creo que nos tendríamos que preguntarnos cada una de nosotras a nosotras mismas. Tendríamos que formularnos estas preguntas y cómo el derecho a cuidar no es una realidad, sino que es el privilegio de unas y unos pocos que renuncian al cuidado o que llevan a terceros a que los cuiden y que también por una mayoría de hombres. hay también hay una pobreza de los cuidados, otro elemento para entenderlo así y es cómo la vulnerabilidad no se reconoce, en eso seguramente se habrá mencionado entre ayer y hoy. Es decir, cuando hablo de vulnerabilidad hablo de la vida y no solamente la vida humana, sino también estoy hablando de todo ser que vive en nuestro planeta, que es vulnerable, que es mortal, que no es infinito, que estamos en contacto con esos seres también y que hay también, participan diferentes violencias y que si no explicitamos esas violencias parece ser o parece que somos autónomos, es decir, que no somos dependientes y que esa autonomía en realidad es una ficción porque es una ficción que actúa en contra nuestra, es decir, es una ficción de la mayoría de los hombres pero durante las últimas décadas quizá también la ficción de muchas mujeres también, sobre todo de las mujeres de más edad, es decir, esa sensación de que somos todopoderosas, poderosos, eso va en contra nuestra y eso tampoco nos ayuda o por lo menos oculta esa naturaleza conflictiva de la vida y esa vulnerabilidad de ese ser mortal, por tanto, en cierta medida decimos que las cuidadoras o todas las personas que nos cuidan las privatizamos, las escondemos, lo llevamos al ámbito privado íntimo, ¿por qué? Porque visibilizar eso sí o sí nos lleva a un escenario donde se reconoce que sí, que necesitamos a las cuidadoras porque si no fuera por ellas estaríamos muertas, pero bueno, ahí también se esconde porque no nos interesa que se vean porque pensamos esa ficción de autónomos que somos todopoderosos y porque si no desmontaría esa idea que tenemos de esa autonomía. ¿Qué más podría decir? ¿Cómo cuando se estigmatiza los cuidados? hay una cosa muy curiosa que está ocurriendo que desde incluso desde un punto de vista feminista cómo se contemplan los cuidados como una carga se denomina si vivimos como se fueran una carga de trabajo excesiva porque recae sobre las mujeres pero los cuidados es una carga o son un elemento fundamental de la vida y para el sostenimiento de la vida porque la palabra carga es negativa y tiene ese pozo también de estigma y en este sentido también cómo entendemos según el cuidado de quién será una carga mayor o menor o será algo más deseable o más romántico y en ese sentido pensamos que la diferencia entre las criaturas y las personas mayores es evidente que los tratamos de una manera diferente los cuidados de las criaturas y también de los menores dependientes o también de también de el cuidado de nuestros vecinos y vecinas mayores por tanto la estigmatización de las personas mayores tiene un gran peso y sí también podremos hablar sobre ello después y cómo finalmente para terminar mi intervención los cuidados también nos llevan a la pobreza porque el dedicar nuestro tiempo a los cuidados sea de manera gratuita o a mano de empleo mal remunerado nos castiga nos sanciona nos sanciona socialmente nos sanciona económicamente desde el punto de vista de la fiscalidad también y cómo ello tiene una serie de consecuencias y esas consecuencias se están visibilizando y lo están visibilizando las mujeres pensionistas por una opción de vida que han hecho están pagando hoy día y están sufriendo y viviendo en pobreza por tanto nosotros decimos que eso es injusto y que tenemos una deuda histórica con todas esas mujeres y por tanto las instituciones deberían responsabilizarse de ello socialmente y económicamente también bueno hemos dado una visión de los cuidados empobrecida y además de ello también he hablado que en este argumentario se subraya que organizar los cuidados es revolucionar todo es decir que tiene al fin y al cabo es una palanca y que tiene también esa visión de ser un objetivo un horizonte es decir que es urgente entender los cuidados como una necesidad como una corresponsabilidad de todo el mundo y también como un derecho yo creo que esas tres esos tres caracteres de naturaleza tenemos que tenerlas presentes son derechos y para que eso suceda hay una condición para nosotras fundamental y es que no se puede mercantilizar no se puede convertir un nicho de negocio con toda la legitimidad con lo que le están haciendo las instituciones con toda la aprobación de las instituciones tal y como está sucediendo de la manera que estamos viendo nosotros pensamos que eso condiciona totalmente el cuidado en sí mismo y luego también se puede hablar de la integralidad de los cuidados como las labores de cuidados bueno no hay una única definición ya lo he apuntado y eso quizá es algo que puede convertirse en problemático pero nosotras desde la coordinadora visita que redigúnean queremos trabajar por una democratización de los cuidados y si queremos hacerlo así aunque sea de manera transversal tenemos que tener relación con el ámbito educativo con el ámbito sanitario con la alimentación con el derecho a la vivienda porque entendemos que hace falta confluir todos ellos hace falta una visión integral para poder llevar a cabo esa democratización de los cuidados y hay un paso más hacia adelante que yo creo que no hacemos y es que los cuidados van más allá de la vida humano vivimos en un planeta vivimos en un territorio y yo creo que tenemos esa visión totalmente anulada y para que los cuidados sean un horizonte tenemos que dar dos pasos importantes por una parte de cara a la organización social el crear un sistema vasco comunitario luego comunitario ahora vamos a profundizar en ello y luego a nivel personal también yo creo que todas las personas tenemos que hacer un clic o un clac no sé cómo llamarlo tenemos que dar un paso hacia adelante y es pensar que los cuidados es una obligación es decir si nos surge la obligación o la culpa por los cuidados hay que tener mucho cuidado porque eso es una señal de alarma eso desde el punto de vista feminista nos dice que tiene que movilizarnos si sentimos esa alarma algo no funciona bien algo no está bien por tanto es un obligado cumplimiento y yo creo que tenemos que tener muy a la vista esos factores necesitamos por lo tanto un equilibrio también en el ámbito personal un equilibrio no podemos huir de los cuidados como hacen algunas personas porque si no esto no se sostiene pero también tampoco puede ser una sobrecarga para nosotras y yo pienso que cada uno cada uno tiene que negociar ahí su sitio su lugar normalmente en su familia en su entorno en su trabajo y en su pueblo en su comunidad en sus instituciones y dicho esto voy a pasar ahora al sistema vasco de cuidados público comunitario voy a pasar a hablar de ello que entendemos nosotras por ese sistema vasco de cuidados cuáles serían las líneas directrices principales y esas líneas directrices en qué sentido tienen que diseñarse nosotras tenemos muy claro y eso creo que ya se habrá mencionado aquí pero ese sistema público comunitario tiene que ser un modelo de organización que fomentará propunerá que los cuidados se desfamiliaricen que salgan de la heteronormatividad que se desmercantilicen que que no se basen el espolio en la explotación de unos cuerpos y que sea una actividad sin ánimo de lucro y también descolonizar los cuidados desde un punto de vista antirracista y hay un pequeño matiz que se hace desde el feminismo hacia adentro es decir a las agentes feministas y ahí estamos los partidos políticos también y los sindicatos yo creo que nos tenemos que dar cuenta que nuestras maneras de funcionar y de organizarnos hasta qué punto sobre todo en las instituciones mixtas hasta qué punto son de cuidados y hasta qué punto está eso presente por tanto tendríamos que mirarnos también hacia adentro y prestar atención hacia nosotros nosotras mismas y entrando ya un poco en materia nosotras hemos definido o organizamos en tres líneas diferentes esta idea del sistema vasco de cuidados público comunitario este sistema maravilloso digamos y sí porque pensamos que las tres líneas de trabajo son reconocer los cuidados políticos y socialmente distribuir los cuidados de manera justa y en tercer lugar el dignificar las condiciones laborales de las personas que trabajan en ese ámbito eso cómo hacerlo bueno con dos objetivos por una parte responder a las situaciones de emergencia y graves es decir con un plazo corto y en medio plazo o a largo plazo el crear un estado de bienestar y sus fundamentos a pesar de las contradicciones que pueda haber por tanto dos objetivos y tres líneas de trabajo siempre teniendo en cuenta que toda política es transicional y que es al fin y al cabo una palanca y es un paso más hacia adelante es decir entendiéndolo en un marco amplio un par de menciones que voy a hacer ahora a esas tres líneas de trabajo que acabo de mencionar en torno a cada una de ellas pero bueno se puede hablar largo y tendido sobre ello en el informe tal y como se ha mencionado ocupa veintipico porque se definen veintipico acciones con toda su complejidad y con toda su potencialidad también he mencionado la primera reconocer socialmente y políticamente los cuidados bueno socialmente y políticamente reconocerlo porque con qué conjetivo porque están escondidas y porque se alimenta así la ficción de la de la autonomía por tanto la primera necesidad que contemplamos es hacer una labor de sensibilización para de cara a todos los sujetos de la sociedad que interpele a todos los sujetos para que piensen sobre ellos es decir cómo los cuidados hacen perdurar la pobreza y cómo alimenta este sistema en cuanto a las mujeres o una gran parte de ellas y en ese sentido también reconocer socialmente y políticamente los cuidados ¿por qué? porque la mujer cuidadora amable afectuosa para reforzar ese modelo de mujer afectuosa dulce no ese imaginario de la cuidadora hay que transformarlo necesita una revisión porque sabemos que ese modelo tampoco ha sido sostenible porque las mujeres de nuestra edad lo saben es decir porque las que vivieron sobre todo en otro régimen diferente por tanto en este sentido también el imaginario y cómo los cuidados lo relacionamos con el amor con el afecto y cómo esa alianza para las mujeres es algo muy criminal pero también es discutible puede tener lugar un cuidado sin afecto un cuidado sin amor el afecto y el amor son lo mismo bueno pues ahí hay un nudo a aflojar a desatar también hay una voy a pasar rápidamente a la segunda parte es decir el distribuir los cuidados de manera justa de hecho ahí para en esa distribución vemos la diversificación de los servicios sociales que es fundamental que es clave ahí definimos una serie de acciones no voy a desglosar todas pero por ejemplo la atención domiciliaria el extenderlo a más usuarios porque tiene una gran potencialidad este servicio atención domiciliaria y porque en cada lugar puede hay que crear pactos de corresponsabilidad para que todos los agentes sociales deportivos económicos etcétera que confluyen que se aglutinan las redes de empresas todos estos agentes tienen que hacer pactos locales para saber cada uno qué responsabilidad tiene en los cuidados yo creo que es una labor a realizar de lugar en lugar en esa redistribución y el último punto y voy a terminar es que hay que dignificar las condiciones laborales de las cuidadoras hay todo tipo de situaciones pero está claro que de cara a las trabajadoras domiciliarias por ejemplo las leyes que están promulgados y también en el caso de las mujeres arracializadas las personas migrantes son un impedimento muy elevado pedimos por tanto la abolición de esa legislación y también sobre todo en el caso de las mujeres de atención domiciliaria que se tenga en cuenta sus condiciones laborales hacerle frente cara a cara como movimiento feminista como sociedad y que las instituciones tienen que ver que esa realidad existe saber lo saben pero no les interesa percatarse o hacer que se dan cuenta por tanto ahí que eso no puede ser así y que en un breve plazo es una situación que hay que cambiar para dignificar las condiciones de vida y de trabajo de todas estas mujeres trabajadoras vemos todas esas necesidades como las más urgentes dicho esto Naya bueno yo creo que Yone ha expuesto este argumentario que ha sido lo que nos ha servido a aclararnos dentro del movimiento y también concretaría algo más que se da muchísimo en el movimiento feminista y es que hay una quizás perversión en la conceptualización del concepto de cuidados que ya has adelantado un poco y es que cuando hablamos de cuidados tendemos a ponerlo todo dentro del mismo saco y además de lo que tú decías yo el otro día estaba leyendo una entrevista de Bego Zabala y Mariluz Esteban en Viento Sur y hablaban de esa perversión cuando hablamos de dependencia de los cuidados interrelacionales que se meten todos en el mismo saco y creo que aquí un primer ejercicio debe ser el desglose y entender conceptualmente de qué estamos hablando de qué se debe hacer en cada uno de los casos y quizás partir de ahí sacaban también otro tema potente y yo me sentí interpelada totalmente y era que más allá de los eslóganes qué es lo que lo que estamos haciendo desde el movimiento feminista qué es lo que estamos impulsando estamos protegiendo a las empleadas del hogar yo creo que la respuesta aquí es ni sí ni no creo que es obvio todo lo que se ha hecho todo ese trabajo que está en la agenda ya lo hemos puesto el tema de los cuidados en el centro de la agenda creo que lo hemos conseguido y creo que es de los únicos momentos en los que el movimiento feminista ha conseguido ponerse en el centro del debate en medios de comunicación en diversos niveles y hemos conseguido que estos días de reivindicación sean días que nos sirvan para este debate para salir de esta burbuja de la igualdad y creo que en gran medida esto se debe a que se percibe que los movimientos feministas estamos centrados sobre todo en esas luchas discursivas que hemos ocupado mucho tiempo en esto y que hay otra serie de agentes que tienen una serie de urgencias y están respondiendo a estas urgencias y para mí uno de los retos es cómo podemos conjugar esto cómo podemos conjugar la lucha discursiva y el estar respondiendo a estas necesidades creo que además hay un par de claves que tenemos que mencionar y desde el bilgune feminista vemos que cuando hablamos de cuidados de democratización de poner la vida en el centro hablamos de procesos que están posicionados en la realidad de Euskal Herria y que parte de luchas que tenemos aquí y que para esto necesitamos experiencias comunes autónomas que ya existen durante la pandemia surgían redes de cuidados y esta experiencia ha sido muy muy interesante y creo que es cierto que en las valoraciones se ha podido ver que no se trataba de modelos muy asistencialistas pero podríamos destacar qué podemos recuperar de estos modelos podríamos analizar qué tipo de relación han tenido con los públicos porque ha sido muy interesante cómo se han relacionado también con las instituciones y como decías tú necesitamos experiencias locales y ahí el municipalismo es una de las claves porque lo vemos y vemos como tanto en el gobierno vasco como en el de Navarra es dificilísimo que un proyecto de este tipo salga adelante creo que lo sabéis mucho mejor que nosotras pero desde el ámbito de los ayuntamientos desde el municipalismo creo que tenemos muchísimas oportunidades y también en esta línea ya que estamos hablando de este sistema vasco de cuidados público comunitario yo creo que la clave está en saber responder a las diferentes nociones y también a esa urgencia con una diversificación publicación de los cuidados con esa lucha a favor de la publicación y también atribuyendo o siendo conscientes de qué responsabilidades están adoptando también hombres instituciones comunidades en cuanto a los cuidados y plantearnos si somos capaces de vivir si podemos vivir sin ocuparnos de los cuidados no considerándolo como una obligación pero siendo conscientes de que todos necesitamos ser cuidados y cuidar aquí hay otro de los nudos gordianos cómo podemos hacer que esa responsabilidad no se perciba como carga pero cada vez se ha compartido por todos y todas otro punto importante y se trata de un proceso a largo plazo cómo y qué hacemos creo que aquí es necesario que se creen procesos y espacios de reflexión común en los que habrá conflictos que ralentizarán el proceso por supuesto pero necesitamos estos espacios comunitarios colectivos porque lo que estamos planteando es efectivamente un sistema vasco de cuidados público comunitario pero esto lo debemos ubicar en un paradigma más amplio queremos una euskal herría feminista y para ello necesitamos políticas arraigadas en el territorio que respondan a nuestro contexto para poder avanzar en esa transición hacia el modelo que deseamos y porque esto además está relacionado con con la construcción nacional de la que debemos hablar largo y tendido también porque un sistema vasco de cuidados público comunitario es imposible si no trabajamos la construcción la construcción la construcción nacional y esto está relacionado con la soberanía con la capacidad de decisión porque si no podemos decidir no tenemos ninguna posibilidad y también desde los sindicatos nos han dejado clarísimo que es necesario relacionar esta reflexión en torno a las condiciones laborales con los tiempos políticos un debate sobre las condiciones sobre cuáles son los sostenes para nuestra vida a fin de cuentas en nuestro paradigma de soberanía feminista esto ocupa un espacio importante y entendemos que las luchas sociales deben estar relacionadas con las luchas nacionales y la creación de alianzas en este camino la creación de espacios espacios como este espacios como los que ha creado el movimiento feminista como los que ha creado el movimiento sindical es la clave es la clave y vamos a hablar con esta clave de país y bueno no sé qué tal nos hemos arreglado con los tiempos sí os habéis alargado muchísimo pero sin duda habéis hecho un planteamiento que necesitaba necesitaba tiempo porque estamos hablando de una transformación total de cosas que abarcan mucho y muchas cosas pequeñas y en EH Bildu sabemos muy bien que la coordinadora feminista ha hecho muchísimo trabajo participamos en la mesa desde el principio y no nos queda más que agradecer y volver a agradecer toda la aportación que se está haciendo desde la coordinadora sin más dilación quiero darles ahora tiempo para este debate abierto que vamos a tener entre las cuatro vamos a darle primero la palabra a Ander y a Patri por si quieren comentar sobre algo que les haya resonado si quieren hablar de algo que les haya llamado la atención para que os interpeléis entre vosotros como queráis tenemos también algunas preguntas que hemos ido recibiendo y vamos a ver si nos da tiempo a incluirlo todo si no está claro bueno pues que tendremos que seguir debatiendo en otro momento Ander y Patri si queréis comentar algo sobre lo que se ha dicho tenéis la palabra si yo quería destacar una cuestión y es un emplazamiento que se nos ha hecho una interpelación y en especial a los gobiernos al de Nafarroa y también al de la comunidad autónoma y aquí pues en la administración se habla muchísimo se habla muchísimo de participación del impulso a la participación pero en esto hemos podido ver los obstáculos que se están poniendo yo y estoy pidiendo exigiendo constantemente que se establezca un espacio porque existe un consejo para coordinar temas relacionados con la mujer para desarrollar los planes relacionados con estas cuestiones pero no no quieren sacar adelante lo que yo propongo y es que estamos hablando de una cuestión que es muy importante que supone una transformación del sistema y lo vemos muy claro tanto en la comunidad autónoma de Euskadi como en Nafarroa que no hay ninguna voluntad de avanzar en este sentido así que en este sentido veo que tenemos el gran riesgo de cómo se han robado el discurso además y se está utilizando el discurso feminista constantemente para para hacer un postureo porque se quedan en palabras bonitas pero luego nadie pasa a la acción y creo que para una mayoría piensan que van en la buena dirección haciendo esto y yo creo que esto tenemos que visibilizarlo esta contradicción y para esto sí necesitamos alianzas necesitamos alianzas entre el movimiento feminista movimiento sindical agentes sociales y toda la sociedad en general porque hay muchas personas detrás de esto y es algo que tenemos que poner sobre la mesa y de lo contrario no vamos a conseguir hacer presión sin alianzas no podemos hacer presión y más en este momento en el que la situación es tan grave y en el que es tan necesario que se incluya este tema en la agenda política y en el primer panel también ha sucedido lo mismo es que somos negativos quizá que enfatizamos mucho en las preguntas que tenemos sin responder más que hacerlo al revés y las definiciones las tenemos ahí y hacemos un énfasis en ello y son muchas durante estos dos días ha mencionado mucho son tantas las preguntas por las que buscamos respuesta que bueno han surgido estos últimos días yo he estado apuntándolas y bueno por ejemplo un programa de transición que cuestiones a realizar es decir bueno publicar el sistema en el panel anterior por ejemplo en la comunidad autónoma vasca hemos comentado que hoy día damos 3.000 cheques pues vamos a convertir en una plaza pública esos 3.000 cheques primer punto en segundo lugar los labores de cuidado mejorar las condiciones a través de convenios laborales también aumentar la cobertura de los servicios otro elemento también la intensidad de la atención de servicios domiciliarios también habéis mencionado cómo tiene que ser clave fundamental en ese nuevo servicio es un sistema aumentar también su intensidad y también muchos servicios que todavía están sin reglar sin regular yo también diría la coordinación o reducir el copago de los servicios también el trabajo social todo ese trabajo relacional llevarlo al centro es decir aquí tenemos un programa de transición que ya está redactado es cierto que yo también pues tengo muchas preguntas por ejemplo en cuanto a las prestaciones económicas y su función las mantenemos como las mantenemos lo hacemos o no hay en su momento te habíamos mencionado anteriormente cuando se creó la ley de dependencia la prestación de los cuidados dentro de la familia fue creada al efecto y ahí hubo un debate respecto a ello y sigue ese debate sigue vigente porque era el reconocimiento de unos trabajos que ya se realizaban previamente era un reconocimiento económico pero claro tiene una parte de reconocimiento pero también una serie de de roles que se hacen que se hacen perdurar por ello también el papel de la comunidad que durante estos dos días también es se habla de esa comunidad mitificada en más de una ocasión es decir cómo generalizar todas esas prácticas yo creo que hay mucho que hacer ahí pero en ese caso cómo se pueden generalizar y es cierto que durante esta última crisis pues han surgido una serie de experiencias cómo podemos mantenerlas porque algunas prácticas han vuelto a desaparecer cómo generalizar y yo me pongo a mí mismo cuando he hecho y yo llego a la diputación llegamos con toda nuestra capacidad positiva teníamos muy claro el ámbito teórico y ayer escuchando a Laura Gómez si recuerdo cómo pasábamos días horas y meses hablando sobre todos estos temas y cómo el ámbito teórico estaba ya tejido entre tejido pero cómo teníamos que pasar de esa teoría a la práctica bueno casi diez años más más tarde estamos mucho mejor bastante mejor y sí es cierto que me he centrado mucho bueno en ese programa de transición es cierto que ese sistema público tiene unos fundamentos teóricos pero materiales pero esas opciones como bien se ha comentado también tienen una base ideológico ideológico también en la definición de las bases materiales es algo que tenemos que tener en cuenta pero yo creo que también habéis mencionado que esa lucha metodológica hay que mantenerla porque estamos mal en la comunidad autónoma vasca yo he apuntado que hace una semana la consejera de igualdad dijo esto escuchar esto y va a pasar a castellano por lo que el cuidado familiar ha de ser una opción a preservar eso lo lanzó la consejera de igualdad del gobierno vasco por tanto esa lucha ideológica hay que mantenerla y además lo echan en cara nos lo echan en cara es decir en el debate institucional nosotras cuando reivindicamos que hay que desarrollar un sistema público dicen queréis terminar con la familia en esos términos es como se está debatiendo por tanto esa lucha ideológica es necesario mantenerla si bueno todos y todas tenemos muy en cuenta esas palabras muy bien dicho Ander esa aseveración tan preocupante la verdad quizá bueno yo tengo muchas preguntas en mente pero quisiera priorizar las preguntas un par de preguntas que han venido desde fuera y luego quizá podemos seguir con el tiempo que nos resta o nos queda si os parece bien por tanto Eva desde Donostia a que quiera responder los cuidados a gestionador sobre las mujeres de las familias y la composición de la familia va cambiando y tal como ha dicho Yone utilizamos esos privilegios cuando deciden no cuidar otras mujeres toman esos cuidados a través del cuidado transnacional es decir si queremos construir un sistema vasco público ¿cómo vamos a subsanar esa carencia? Por una parte el cambio de modelo familiar yo creo que se plantea en el momento para poder cubrir ese vacío que dejan las mujeres cuando ingresan en el mercado laboral sobre todo las mujeres migrantes racializadas yo creo que por una parte hay dos ámbitos por una parte he comentado que el mercado laboral y que tiempo transcurrimos en el mercado laboral y ahí tenemos un debate muy potente los sindicatos y sobre todo que ha dado a conocer que jornadas laborales tenemos y que queremos luchar en esa jornada laboral y que políticas de tiempo queremos tener yo creo que ayer Marina Sagastizabal también comentó sobre esta cuestión y luego por otra parte si se cumplen o las mujeres que cumplen esas carencias que se dejan esos vacíos ahí se da un proceso de decolonización y cuando estamos hablando de ello estamos hablando sobre la nacionalidad también del empadronamiento y de los diferentes mecanismos para que esas mujeres migrantes primero de cara a la urgencia para poder dignificar ese trabajo para que se pueda cumplir en condiciones dignas y también de cara al y para que ese ámbito se haga un espacio publicado yo creo que quizás son recorridos los que se marcan y por una parte está la lucha ideológica la sensibilización que podrá marcarlo y una interpelación directa a la sociedad porque al fin y al cabo lo que tenemos que entender es que si los cuidados son necesarios también el alejarse de unos cuidados es un privilegio y que el uso de ese privilegio tiene que la sociedad tiene que ser consciente del uso de ese privilegio yo lo diría así no sé si quieres añadir algo más mascarilla por favor sí yo creo que por una parte la comercialización con todas sus contradicciones yo creo que algunos cuidados que se comercialicen como puede ser beneficioso el comercializar alguna parte de los cuidados porque eso los hace invisibles y porque también crea un reconocimiento social, económico político pero también todos los cuidados se pueden comercializar es más todos los cuidados en unos contextos privilegiados se pueden comercializar un hombre adulto que vive solo que el que deje las labores de limpieza en otras personas o que contrate a una mujer racializada que por muy poco dinero para que limpie su casa es legítimo desde el movimiento feminista queremos respaldar eso cuando sabemos que ese hombre él tiene posibilidad de poder responsabilizarse de esas tareas de cuidado de limpieza por su cuenta yo en mi opinión creo que eso no es lícito eso no es legítimo porque eso crea una maquinaria que no nos interesa es decir comercializarlo en cualquier condiciones yo creo que no creo que sea beneficioso y ahí hablamos de la ficción de la autonomía pero el reconocimiento de esa tenemos que responsabilizarnos de esa autonomía también que tenemos porque yo considero que ahí hay un gran desequilibrio y sobre todo una mayoría de hombres también tienen un hábito de dejar en manos de terceros esas labores una actitud naturalizadora que me parece que es muy preocupante sí y por ejemplo ayer ayer escuché a Miguel Aranguren que hablaba también de ciertos casos donde entre las parejas heteronormativas y normalmente en las familias para evitar el conflicto de los hermanos y hermanas en el cuidado de sus mayores pues ahí se externaliza ese servicio esos casos hasta qué punto también respaldamos qué imposibilidad hay o qué no negociación bueno también es otro punto importante sí porque eso es complejo porque hay hay personas familias y entre todos se crean muchos choques en mi opinión y aquí se ha hablado mucho de la desinstitucionalización de algunos cuidados cuáles sí cuáles no pero claro teniendo en cuenta esa perspectiva racional de que quizás no todo se puede desarrollar desde la institución hay cosas que sí hay cosas que no quizás necesitamos políticas más liberadoras y entramos en lo comunitario pero no son lo comunitario también lo familiar y en lo individual porque se ha hablado de esa responsabilidad individual pero claro dependiendo del privilegio dependiendo de que mantienes y que no desde que lugar puedes dejar una parte si no hay una respuesta desde el otro lado pero esa respuesta tiene que estar no tiene que estar como se puede trabajar es muy conflictiva esta cuestión porque hay aquí unas relaciones de poder estos procesos serán conflictivos creo que has acertado de lleno Naya cuando lo decías y luego hablamos de comunidad de comunidad pues la comunidad es conflicto porque son relaciones de poder sí en el plan de acción hay un paso que responde un poco a esta problemática y es por qué no plantear en los municipios desde servicios sociales o desde el área de igualdad un servicio de asesoría para que las familias cuando necesitan información sobre las prestaciones cuando recurren a servicios sociales desde ese impulso para exteriorizar los cuidados por qué no adoptar la actitud por parte de las técnicas de igualdad o las trabajadoras sociales de asesorar y decir un momento aquí necesitáis externalizar estos cuidados o necesitáis organizaros mejor y este proceso de organización que suele ser conflictivo normalmente de puertas para dentro dentro del hogar en el ámbito privado y cuando se hace con violencia lo que proponemos es que este servicio de intermediación sea público y que impulse que las familias vayan ahí a hablar para dinamizar para guiar esto en manos de un profesional consideramos que sea totalmente beneficioso de la misma manera que se ofrece asesoría en otras áreas creo que tenemos que aprender a ser corresponsables también y que para aprender también necesitamos un apoyo y creo que esto es algo que se puede ofrecer desde los ayuntamientos si al final estamos hablando de que en los servicios sociales se haga un trabajo social tenemos un problema porque el sistema de servicios sociales en los últimos años ha sido un servicio en el que se ha convertido a los trabajadores de estas áreas en personal administrativo es el trabajo relacional el que hay que hacer el que hay que impulsar y ponerlo en el centro del sistema y a menudo nos hemos acostumbrado a hablar desde la perspectiva de los derechos y a decir bueno para qué acceso a qué estoy garantizando y se nos olvida la idoneidad traigamos por lo tanto esto otra vez al centro sigue en castellano igual la dices es idóneo esta prestación es idóneo por ejemplo en el ejemplo que tú dabas hacer un diagnóstico en familia es adecuado plantearse si está bien el recibir esta prestación y no dar ese cuidado en la familia aunque sepa de qué manera se ha acordado o entre comillas se ha acordado o se ha impuesto este rol tendremos que hablar de ello tendremos que ponerlo en el centro del debate sí porque ahora en tiempos de COVID en muchos barrios en muchos edificios se han entablado nuevas relaciones con las necesidades de cuidado de cada una y hay mucho saber en torno a estas necesidades que antes estaban ocultas porque no planteamos en un edificio y en un barrio la creación de redes comunitarias y que para esto se pueda recurrir a los servicios sociales y se diga bueno necesitamos organizar esto se nos puede ayudar desde la administración porque a veces se puede hacer de forma autogestionada pero no siempre se dispone del tiempo de las herramientas para negociarlo y creo que esto si lo extendemos también a la comunidad este servicio de asesoría tiene un potencial enorme también en ese ejemplo a mí me parece interesante que por ejemplo ese hombre blanco adulto contrata a una persona para que limpie su casa no tiene por qué ser innecesariamente puede ser alguien de su familia y seguramente esté contratando a una mujer para que se encargue de las labores de limpieza en este caso en concreto me parece importante ubicarnos en qué hay detrás de esto porque a menudo las empleadas del hogar nos dicen que su trabajo no es solo limpiar la casa sino que es también ofrecer esa afectividad y qué hay detrás de esto está también esa soledad que tiene esa persona soledad que se pretende rellenar de alguna manera y ahí tenemos que plantearnos qué solución le estamos dando dentro de la comunidad qué espacios surgen para para suplir esa soledad sí creo que Patry tú comentabas esos grupos de prevención de Pamplona no sé si tiene que ver con esto cómo se articula si es la gente de los barrios que se pone en relación con el ámbito público sí justo ahora estaba acordándome de que ayer teníamos una presentación en San Juan porque se ha creado una red entre personas mayores súper organizada empezaron a trabajar en época de pandemia con mucha fuerza y ayer venían pues ya a pedir recursos económicos a pedir dinero decían por favor que la burocracia de la administración no tiene que obstaculizar lo que estamos haciendo y en este caso por ejemplo vemos claramente algo que sucede y es que hay cosas que surgen de forma espontánea y natural y el papel de la administración debería ser ayudar y ahí en el parlamento se les decía a través de las subvenciones van a tener ustedes la oportunidad y es increíble ver el trabajo que han hecho cómo se han organizado se han coordinado han colaborado para organizar toda esta red de cuidados y en estos momentos en los que se nos ponen este tipo de proyectos sobre la mesa la administración sí o sí debe apoyar debe facilitar y es que es muy sencillo y están surgiendo muchos ejemplos como este yo vengo desde la actividad cultural vasca y en Pamplona tenemos muchísimos ejemplos de este tipo en los que el movimiento es muy fuerte y la administración es la que está obstaculizando que salgan adelante este tipo de proyectos y esto a mí me parece una irresponsabilidad y es algo que hay que poner sobre la mesa porque creo que el papel debería ser el de apoyar muchas gracias Patri nos quedan unos pocos minutos y quería lanzar una última pregunta para Yone y Naya o penúltima dependiendo de cuánto tardéis en responder la pregunta de Katia en castellano si la familia que estamos trabajando percibe la prestación PEAP en Guipúzcoa y que existen dos certificados de profesionalidad exigidos para seguir trabajando sí bueno una pregunta muy interesante porque es una realidad que ya se está dando como se le está exigiendo y se está haciendo un esfuerzo para establecer un marco una regulación para estas empleadas del hogar y vemos como desde la administración tienen la misma receta para las trabajadoras de las residencias para las empleadas del hogar del ámbito sanitario y no se dan cuenta cuál es la realidad sociológica de este tipo de trabajadoras y está claro que en este momento cuando surge esta obligación de profesionalización y se hace sin ningún tipo de flexibilidad cuando no se destinan los recursos suficientes y necesarios es una hipocresía total porque algo una medida que debería favorecer al sector está perjudicando a estas mujeres así que es un ejemplo clarísimo este que nos traía Katia sí creo que nos da tiempo para una última pregunta está entrado también para Ione te ha tocado desde Urdizi el ser mujer el cuidado están relacionados como decía Ione lo que huye de esa relación se problematiza cómo podemos superar esta situación si no partimos de romper con esa división del trabajo según el género sí claro ahí tenemos la raíz del problema y antes he dado unas claves y en nuestro contexto en nuestra vida personal esa distribución del trabajo la vivimos como no sostenible y esto se nos muestra a través de emociones intuiciones es el primer paso para darnos cuenta ya hablaba antes de la sensación de estar obligada a hacerlo y de la culpabilidad cuando problematicemos esto entonces ese concepto de mujer domesticada de mujer obediente empieza a romperse y conlleva una renegociación en nuestro entorno con personas de otro género o del mismo género con mujeres también y creo que es algo interesante pero conflictivo este tipo de procesos normalmente son conflictivos cuando por ejemplo una hija se niega al cuidado de sus padres o cuando una persona una persona se niega a cuidar 24 horas a quienes son de su misma sangre esto se castiga y hace que se cuestione el ser mujer la forma de ser mujer y creo que cuando una se mueve obligatoriamente el entorno se tiene que mover y cuando cuestionas que es ser mujer para ti obligatoriamente los demás tienen que moverse también en cuanto a qué tareas se les atribuyen dependiendo de su género claro y aquí entra la negociación el empoderamiento cómo compartir las cosas y de aquí cuando se da este paso surgen muchísimos casos de violencia en las familias las mujeres también ahora en época de COVID están sufriendo esta realidad durísima de la violencia machista y se recoge en el informe también se recoge cuando estuvimos aisladas cuando nos ha tocado confinarnos apenas ha habido opción de negociar porque nos toca aguantar aguantar y aguantar cuando llega el conflicto cuando podemos salir y cuando hacemos frente al agresor entonces se dan esos casos de violencia y esta desescalada está siendo de muchísima violencia bien tenemos que terminar gracias a Patry a Ander a Naya y a Ione de forma especial por compartir este rato con nosotras gracias a todas las moderadoras y participantes también de los anteriores paneles y para transformar toda nuestra vida todo nuestro modelo en mayúsculas hemos podido leer los elementos que necesitamos en estos dos días necesitaremos volver a escuchar todos los paneles para poner sobre la mesa a todas las claves y para seguir trabajando en esta lucha en este conflicto en los próximos días y años todas las ponencias estarán a vuestra disposición las subiremos y bueno pues a mí solo me queda dar las gracias como decía a cada una de las personas que han participado como ponentes como moderadoras y a todas esas personas que están trabajando tras las bambalinas para hacer esto posible a todas las personas técnicas a las que están con las cámaras a las intérpretes a quienes nos han dado de comer a quienes han limpiado el espacio porque sin todas estas personas sería imposible organizar esto y seguiremos con el tema sobre la mesa sin duda y os deseo un muy buen fin de semana por mi parte esto es todo y ahora sí para el cierre de las jornadas le voy a dar la palabra Arnaldo cuando quieras sí hola a todas y a todos en primer lugar muchas gracias por estar ahí estas jornadas se están realizando en un contexto muy concreto entre otras en el estamos celebrando el segundo congreso de H. Bildu y en un proceso de congreso congresual y por tanto en ese en ese contexto se están celebrando estas jornadas feministas pero es no solamente es un contexto inhabitual que repara en ello sino que estamos en un congreso extraordinario no solamente porque estamos en la mitad de una pandemia y porque eso ha dejado en evidencia una serie de cuestiones también porque vivimos en una coyuntura política histórica en un planeta extraordinario que no es habitual en ese sentido Euskal Herria Bildu tiene muy claro que la próxima década va a ser una década trascendental para la humanidad no solamente para Euskal Herria sino para todo el mundo en el mundo están sucediendo muchas cosas durante estos últimos tiempos es decir en la lo han sucedido en la historia de la humanidad y quisiéramos comenzar con ello así quisiera comenzar esta intervención ¿cuáles son esas cosas? las he mencionado muchas veces o en algunas ocasiones al menos en primer lugar está quedando claro que por primera vez va a tener lugar en la historia de la humanidad en términos políticos militares que hay posibilidades extraordinarias para dentro de pocos años que la que puede ser potencia hegemónica China en este caso que no sea una potencia militar en términos hegemónicos porque Estados Unidos se seguirá siendo la potencia hegemónica militar esto es algo que no ha sucedido nunca normalmente las potencias hegemónicas suelen ser potencias militares y eso está teniendo lugar en este momento concreto en segundo lugar la crisis de las clases medias sabéis que para nosotras nosotras la clase media es una clase autopercibida pero las clases medias o la clase media siempre ha pensado o los que todos los que se ubicaban en esta clase media pensaban que en la escala social había un ascenso solamente un ascenso que no había camino hacia abajo sino que un camino de ascenso de hacia arriba y no de descenso en este momento por primera vez está teniendo lugar con matices siempre algo que políticamente tenemos que leer muy bien en cuanto a las clases medias dentro del ámbito civilizado los ámbitos desarrollados perdón quería decir y es que están mirando hacia abajo a un camino de proletarización y que eso tiene una consecuencia y es que las nuevas generaciones las nuevas generaciones van a vivir con menos derechos y con más temores por lo tanto van a descender en la escala en términos económicos en términos de derechos etcétera y eso es fundamental para entender el ascenso del auge del autoritarismo en el mundo pero hay un tercer factor que es muy importante y es el de la vida y en este momento podemos decir que nuestros ámbitos de producción nuestros sistemas productivos nuestros ámbitos de ocio y de consumo nuestros hábitos el patriarcado y el consumo todos están poniendo en duda las condiciones de vida en el planeta por primera vez eso está en duda por primera vez no solamente por el cambio climático sino también por algo que se nos olvida mucho por la conflagración nuclear que puede tener lugar que si en este momento no está ahí frente a nosotros ese riesgo siempre existe ese riesgo y por tanto el capitalismo en este momento el capitalismo en este momento está poniendo en riesgo las condiciones de vida por tanto relacionándolo con ello al tema que nos ha ocupado estos dos días al hablar sobre la vida estamos en la mitad de una pandemia y esa pandemia ha dejado claro cuáles son los límites y cuáles son nuestras grandes vulnerabilidades como comunidad y como sociedad y también ha dejado muy en evidencia que en el ámbito de los cuidados y cuando hablamos de las actividades esenciales es decir cuando hay que hacer frente a la pandemia cuáles son esas actividades esenciales las de los cuidados en todos los ámbitos y los ámbitos de cuidado están feminizados y precarizados y la pandemia ha dejado bien claro que este sistema no está adaptado para cuidar de la vida sino para acumular capital y por tanto podemos decir de manera clara desde Euskal Herria pero más allá de Euskal Herria también que el cuidado los cuidados de alguna manera hay que ubicarlo en el centro del debate político cuando la vida está en peligro y está en riesgo cuando hay que cuidar de la vida lo que está claro es que esta sociedad no está preparada para ello y en este sentido una segunda conclusión que es la siguiente que todos esos servicios esenciales tanto en el ámbito público como en el privado recae sobre las espaldas de las mujeres en un 95% y esa es la situación por tanto los cuidados desde un punto de vista ideológico y político tiene relación con la vida pero también con un proyecto transformador tiene un vínculo directo es decir no se puede democratizar la vida no se puede transformar nuestra sociedad si en el ámbito de los cuidados no tenemos en cuenta ello y lo organizamos de una manera diferente por tanto ya sé que durante estas jornadas habéis hablado sobre los cuidados sobre el concepto de los cuidados también y que en su mayor parte queréis poner los cuidados en el centro de la vida y a mí eso me parece fundamental porque hay derechos esenciales también para poder construir otro tipo de sociedad la salud la educación la vivienda pero también hay uno que supera a los demás que es el de los cuidados y los cuidados si queremos organizarlos de otra manera tenemos que trabajar todos conjuntamente el independentismo de izquierdas tiene una visión y de izquierdas y feminista y a través de esa visión quiere ofrecer un proyecto de cuidados políticos comunitarios un sistema vasco de cuidados políticos comunitario en el sentido más en su sentido global y para ello necesitamos otras políticas públicas y otro sentido comunitario que hay que conceder a esta propuesta que queremos hacer por tanto el independentismo está obligado verdaderamente si somos un proyecto transformador a ayudar a poner en el centro a este sector que está feminizado y precarizado y a través de las políticas públicas y a través de las políticas públicas comunitarias el llevar adelante este proyecto transformador con un sentido un eslabón importante en ello en estas jornadas hemos conocido diferentes experiencias que se dan en otros países o otras experiencias comunitarias también y nosotras tenemos que aprender desde ahí pero también lo tenemos que traer a la escala vasca tenemos que traer experiencias aquí estamos en Euskal Herria y necesitamos hacer una propuesta para Euskal Herria traer los cuidados al centro y que los cuidados exterior y centro de un proyecto transformador a menudo se habla y se menciona que nosotras representamos a un proyecto transformador y no hay proyecto transformador si no pone este tema en el centro porque es posible nosotras decimos muchas veces desde un punto de vista de izquierdas que no es moral y que no es ético en diferentes ámbitos que las cosas se vean como negocio como una mercantilización de todo lo que es la vida para nosotras la ética nos lleva a contemplar y a reflexionar las cosas de una manera diferente nosotras no pensamos que los cuidados puedan ser un ámbito donde la gente haga dinero que se convierta en un negocio nosotras no lo vemos así tampoco ni en el ámbito sanitario ni en el educativo ni etcétera es decir esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda una diferencia patente estos no son negocios son necesidades de las personas son derechos de las personas y hay que respaldar estos derechos por supuesto en este sentido yo como soy Pepe Mujiquista y como siempre pongo sus reflexiones sobre la mesa Pepe Mujica dice una cosa y yo lo repito muchas veces es que las sociedades y las personas para que sean felices que tienen derecho a ser felices perdón y que la izquierda en muchos lugares y también en Euskal Herria habla de muchas cosas pero a veces nos falta hablar de una cosa la izquierda no solamente tiene que hablar de la distribución de la riqueza también tiene que hablar de la creación de la riqueza pero el cambio social es hablar sobre cómo se genera la riqueza y cómo se tiene en cuenta los problemas ecológicos que tenemos de climáticos de género de presión social etcétera pero fundamentalmente el cambio social se basa en la distribución de la riqueza pero dejadme ahí hacer una última reflexión somos humanos y biológicamente tenemos nuestro tiempo limitado porque el tiempo también es riqueza y el tiempo también hay una brecha de tiempo también en esta sociedad dentro del mundo entre los hombres y las mujeres y eso hay que resolverlo hay que arreglarlo porque todo el mundo tenemos todo el derecho de en esta vida limitada el hacer una autogestión de nuestro propio tiempo y eso no es posible si las administraciones públicas no se responsabiliza de los cuidados o se responsabiliza de la parte que tiene en ello y que hace recaer todo ello en las espaldas de las mujeres y es una transformación psicológico político ideológica de todas las personas que componemos esta sociedad yo sé que el camino siempre es difícil pero si la pandemia nos ha enseñado algo es una cosa que nuestra vida biológicamente es limitada y además que no estamos preparados para cuidar de la vida y además sabemos que los sectores que cuidan de la vida están feminizados y están precarizados y eso no es no es una sociedad justa eso no es una sociedad correcta y tenemos que reivindicarlo pero no solamente eso tenemos que hacer propuestas y poner alternativas sobre la mesa y tienen que ser propuestas radicales y tienen que ser ideas radicales porque esa situación hay que cambiarla de manera radical y eso nos corresponde a todas por tanto Euskal Herria Bildu manifiesta su compromiso en este sentido nosotras estamos comprometidos con esa vía desde un punto de vista feminista y de izquierdas en Euskal Herria nosotras tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad es el crear una Euskal Herria más justa y basada en la justicia una sociedad basada en la justicia al fin y al cabo y eso no se puede llevar a cabo si en el ámbito de los cuidados en el ámbito de la vida y de la brecha del género no se dan transformaciones profundas desde las políticas públicas y desde el compromiso político individual de cada persona por tanto muchísimas gracias por todas vuestras aportaciones y nos encontraremos en el camino del género Gracias por ver el video.